Buenas tardes a todos. Les damos cordialmente la bienvenida y en esta oportunidad nos acompaña el señor Franklin Flores de Larve. Él es licenciado en negocios internacionales con experiencia en comercio exterior, inteligencia comercial, procesos de aduanas, planes de negocios, entre otros. Ha trabajado tanto en el sector público como en el sector privado y también en entidades educativas. Adelante Franklin, bienvenido. ¿Qué tal? Buenas tardes con todos. Muchas gracias Miguel por el pase. Sí, bueno, en esta oportunidad como comentó Miguel, voy a presentar el análisis de la industria de la vestimenta y las tendencias que van a seguir post pandemia. Más que todo, esta presentación ha sido tomada de la fuente de los estudios que han venido realizando tanto el Ministerio de Comercio Exterior, PROM Perú y también la compañía Euromonitor Internacional. Primero voy a dar una breve explicación de los datos que han ido pasando, ocurriendo, digamos, antes de la pandemia. Este vendría a ser el mercado mundial de la industria alimentaria en 2019. Según, digamos, como comenté, Euromonitor Internacional, el mercado mundial de la industria alimentaria alcanzó la cifra de 1.648 miles de millones y a su vez, todo ese monto de valor de mercado que ha tenido en el 2019 la industria se ha segregado en cuatro grandes subsectores. Que vendría a ser que para prendas para mujer alcanzaron los 664 miles de millones, hombres 437, en calzado 364 miles de millones y prendas para niños 131.1 miles de millones. Como ustedes podrán observar, digamos, el mercado de mayor venta o de mayor valor es el mercado para ropa para mujer. Este es un panorama, digamos, mundial a nivel internacional. Ahora vamos a aterrizar a lo que es exportaciones peruanas. Como pueden observar, en el caso del Perú, en 2019, las exportaciones peruanas de prendas alcanzaron 968 millones de valor FOC. Y a su vez, como pueden observar también, las exportaciones que es del subsector de las prendas de vestir de mayor valor han sido las de prendas de vestir de punto, ya que tenemos mayor competitividad en ese subsector. Entre los principales destinos del 2019 sigue continuando liderando Estados Unidos, con un 67% de participación, seguido con Brasil con un 5% y Chile con un 3.5%. De ahí Alemania y Canadá. Quiero recalcar la importancia que van a hacer en este año Brasil y Chile. Más adelante les voy a indicar el porqué y por las tendencias y también, digamos, las acciones que van a tomar los consumidores e inclusive los compradores internacionales a nivel mundial. Ahora ya sabemos el valor que se ha exportado, ya sabemos los principales destinos, ahora vamos a continuar con qué productos se han exportado. Estos son los principales 8 productos exportados en el 2019. Como ven, los T-Shirts y camisetas de punto de algodón fueron los de mayor valor exportados con 330 millones de dólares FOC y han incrementado 1.8 con respecto al 2018. En segundo lugar se encuentran las camisetas de punto para hombres o niños de algodón con 152 millones de dólares y con un incremento de 1.3%. Y entre los principales prendas, la de mayor alza o crecimiento en el 2019 ha sido la de los suéteres y cardigan chalecos con un valor de 71 millones y un crecimiento del 8.9. Y los que han, digamos, las prendas que han sufrido un decrecimiento mayor a los dos dígitos es las prendas y accesorios para bebés de algodón, que en el 2019 alcanzó la cifra de 30 millones pero ha tenido un decrecimiento de casi 12.2%. Y la otra prenda que con mayor o la primera prenda con mayor crecimiento ha sido las camisas o blusas de punto para mujeres y niñas de algodón, con un crecimiento de 15.2%. Vamos a ver el panorama internacional actual. Debido a la coyuntura actual de la pandemia, como sabrán, las previsiones PDI global para el 2020 han vuelto a ser revisadas y como resultado se han reducido. Por ejemplo, antes, Euromonitor y otras entidades como el Fondo Monetario proyectaron un incremento entre 2.6% a 3.4% de crecimiento del PBI. Ahora proyectan entre unos 0% a menos 1.5%. Por ese motivo se espera que muchos mercados entre en recesión y la industria del inventario se prepare como en el 2018, como la crisis que pasó en el 2018. Asumiendo que el consumidor tendrá una mentalidad de compra recesiva y un enfoque muy moderado para la compra de ropa. Sin embargo, existirán algunas categorías que presenten crecimientos en ventas. Ya más adelante les comentaré cuáles. Y también el canal de comercio electrónico será uno de los de mayor crecimiento debido a las restricciones de consumo de bienes y servicios que actualmente se está viviendo en varios países. Además, se espera un doble impacto para la cadena de suministros con la interrupción de las operaciones y el incremento de cancelación de pedidos de clientes extranjeros que no pueden vender o almacenar mercancías. Ahora, entre los cambios que se prevé para la industria, va a haber una aceleración en un calendario de moda más razonable, más competitivo, más digital y una subcontratación de fabricación más ética, sostenible y localizada. Va a cambiar el tema del fast fashion, eso, digamos, va a ir cambiando para un tema de fabricación más ética, sostenible y localizada, en ese sentido. Ahora, el impacto del COVID en la industria alimentaria. Como pueden apreciar en este gráfico, la preocupación mayor de los consumidores es de ahorrar dinero. Y la segunda mayor preocupación es que van a, digamos, hacer compras en tiendas de descuento. Y también, digamos, gastar ropa y calzado. Pero ya no van a, este, gastar ropas de marca. Por eso se espera que los ingresos por venta de prenda, es decir, el calzado, disminuyan entre un 15%. Y a su vez, lo que más impacto van a tener en forma, digamos, negativa van a ser para los diseñadores de alta gama, que serán, digamos, los más afectados en este, en esta situación actual. Y bueno, y entre los desafíos que tiene la industria es superar esta gestión de existencias o mercaderías acumuladas, o la incertidumbre de tener la rentabilidad en venta física, con el contexto de distanciamiento social. Ahora voy a pasar a ver los impactos que vienen por cadenas. En la cadena de suministro, primero, ¿qué significa Q1, Q2, Q3, Q4 y 2021? En corto plazo vendría a ser el primer semestre del 2020. Mediano plazo vendría a ser lo que va a ocurrir en el segundo semestre y largo plazo vendría a ser lo que va a ocurrir a comienzos del año 2021. Bueno, en la cadena de suministro a corto plazo la fabricación de textiles en China es operativa un 80%, pero también existen preocupaciones sobre el impacto de una posible ola, segunda ola de infección, cosa que, digamos, en las noticias actuales, lamentablemente parece que va a ocurrir. Por eso, digamos, Beijing y desde Pekín han tratado de, digamos, una cuarentena, digamos, algo menos forzosa que las primeras tomas en los meses de diciembre, enero. En tema de la, a mediano plazo en la cadena de suministro, digamos, la recuperación de China se va a ver disminuida a través de otros puntos críticos, como las fabricaciones que existen en India, Vietnam y Bangladesh. Y a largo plazo también, la industria evaluará la viabilidad de la fabricación de proximidad para mejorar la cadena de suministro de la moda en 2021 y más allá. Como les comentaba, en el primer, en el segundo, en la segunda slide, en la segunda presentación de los países destinos, entre los primeros está Brasil y Chile. Y por proximidad podría ser, digamos, uno de los mayores compradores que podamos tener de acuerdo a la industria la vestimenta debido a que no va a tener una cadena de suministro tan larga para llegar al consumidor final. Ahora, en los canales de ventas, a corto plazo va a haber una disminución de los ingresos entre un 30 y un 85% en diferentes canales y mercados durante el primer trimestre. Ya, bueno, ahora, a mediano plazo, mientras que el comercio minorista se abre gradualmente en algunos mercados, como está ocurriendo en Europa y otros países de, digamos, de Latinoamérica, el distanciamiento social será, digamos, agregará un factor más de presión al comercio minorista en físico. Por eso se van a tener que reinventar esos espacios. Y a largo plazo el cambio del comercio minorista digital se acelera como resultado de la pandemia. Ahora, redefiniendo un papel del comercio minorista en físico. Ahora, en el consumidor, y en el consumo. A corto plazo, va a haber una drástica disminución del consumo impulsada por los cierres de canales minoristas y con las operaciones de comercio electrónico, incapaces de compensar la caída de las ventas. En mediano plazo, el aumento del desempleo en la bancarrota después de la parálisis económica impide que los consumidores reanuden los patrones de gastos en ropa y calzados anteriores a la pandemia. Y a largo plazo los patrones de gastos en recesión será la nueva tendencia. Y los formatos que se beneficiarán serán los de bajo costo, los descuentos y off-price. Como se mostró en un gráfico anterior, aparte de ahorrar dinero, los consumidores también van a acudir a más que todas las tiendas por descuento. Estas son las tres grandes tendencias de la industria alimentaria, que va a ser sostenibilidad, digitalización y personalización. De acuerdo, cada una tiene unos cinco puntos a desarrollar. En cambio, en tema de sostenibilidad es, después de vivir en la era de la moda rápida, ahora los consumidores revalúan sus hábitos de compra y muestran interés en adoptar prácticas más sostenibles. Según una encuesta realizada por Euronoma Monitor, reveló que el 60% de los consumidores están preocupados por el cambio climático y el 64% de los consumidores intentan tener un impacto positivo en el medio ambiente a través de acciones cotidianas. Eso va a ser un punto a favor para los que estén aplicando ahorita mismos no sólo, digamos, en el material, sino también en el proceso de confección. Mientras que los consumidores se estén volviendo más conscientes del medio ambiente, las compañías indumentarias y calzados están tratando de frenar el impacto ambiental de la moda desde varios ángulos, incluida la innovación materiales como vamos a desarrollar luego, la transparencia de las cadenas de suministros y la reducción de residuos mediante la reventa y el alquiler. La otra tendencia vendría a ser la digitalización. Como sabrán y a partir del tema de las cuarentenas que se ha ido dando en varios países, los consumidores han aumentado sus compras a través del internet o el e-commerce o en línea y han estado buscando envíos gratuitos, mejores precios y esas son, digamos, una de las razones por cual ellos acuden por este canal. También, digamos, elogian el tema de la comodidad y la experiencia positiva que brinda dicho canal, ya que pueden comprar una variedad de marcas y hacer un pedido en cualquier momento de cualquier lugar. Ahora, las marcas minoristas e indumentaria de calzado han fortalecido su presencia en el comercio electrónico en los últimos años, por eso es importante, digamos, mínimo tener su página web para poder promocionar sus productos ahora más aún que, digamos, que ya no se va a poder atender durante buen tiempo mediante tiendas físicas. También muchas empresas están ingresando a través de la venta minorista por internet, algunos anuncian mucho en la plataforma de redes sociales para atraer a los consumidores con conocimientos digitales y también otros utilizan otros modelos como lo de suscripción, lo de reinventar la experiencia de compra y un formato que es Drops, que es una salida, ya más adelante se vaya a desarrollar mejor la idea, pero es más que todo como una exposición de pequeñas cantidades o, digamos, o de limitada edición, por así decirlo. Y de ahí como última tendencia es la personalización. Estas tienen infinitas opciones, los consumidores, especialmente enfocados en los millennials, exigen productos con experiencia y comunicación personalizada de marcas y para ganarse su costumbre y finalmente su lealtad, los vendedores deben demostrar que conocen las necesidades y valores de sus clientes. Ahora, el deseo de los consumidores de experimentar más es un fenómeno global que está ocurriendo actualmente y ofrece una gran oportunidad para las marcas y minoristas que se involucren e interactúen con los consumidores más allá de la transacción o venta. Ahora, aprovechando la transformación digital, los minoristas utilizan cada vez más el Big Data y el aprendizaje automático para recuperar y analizar los datos de los clientes, a fin de comprender mejor qué productos quieren y qué actividades responderán mejor. Por eso hay el tema de entre ellas está la detalla inclusiva, género neutral, amor a la marca, compras reinventadas y la curaduría. Ahora voy a pasar a desarrollar cada uno de esos puntos, de esos tres grandes pilares de tendencias que van a existir. Para empezar, viene a ser lo que es en sostenibilidad la innovación en materiales. Se va a priorizar el uso de textiles más sostenibles y materias primas producidas éticamente para medir el impacto del medio ambiente. También va a haber el tema del reciclaje de textiles y materiales de sus productos como desperdicios de alimentos, frutas y plantas, así como plástico reciclado, van a representar nuevas formas de producir el ropa y calzado. También se va a necesitar dar forma a la percepción del consumidor de estos tejidos para la adopción generalizada de materiales de origen sostenible en el futuro. Unos ejemplos es, digamos, ya se está haciendo tejidos en base a, digamos, por ejemplo, pulpa de madera. Ya están haciendo algunos tejidos unos hilados para que puedan ser luego confeccionados. Y ahora, el otro tema, el otro subtendencia vendría a ser el alquiler. Es ayudando a ahorrar recursos como agua, electricidad y emisiones que se utilizan para fabricar ropa nueva. También van a aumentar el número de prendas, es decir, individuales. En línea con la tendencia que prioriza el acceso sobre la propiedad, los consumidores están reevaluando su necesidad de ropa y adaptando el alquiler de ropa sobre la propiedad, abriendo oportunidades en el espacio de alquiler de ropa. Esa es otra tendencia que se ha venido, digamos, utilizando en los países de Europa antes de que comience el tema de la pandemia. La otra subtendencia de sostenibilidad es reutilizar y reciclar. Es extender la vida útil de la ropa y reducir el desperdicio mediante la reparación y remodelación de ropa de segunda mano, así como el reciclaje de prendas pasadas de moda. Esto hace que es una forma de recolectar grandes volúmenes de ropa y reutilizarla de manera eficiente y sostenible. Esto será vital para mejorar el acceso a los consumidores de una economía circular y reducir el impacto de la moda en el medio ambiente. Otro punto importante o subtendencia importante vendría a ser la transparencia. Ser transparente sobre dónde y cómo se confecciona la ropa y el calzado, así como sobre el impacto de la empresa en los consumidores y entornos locales, revelando los verdaderos costos involucrados en la fabricación de artículos para los consumidores, que también puede dar una ventaja competitiva a nivel internacional. También la transparencia puede ser que pueden asegurar clientes que sepan exactamente lo que están comprando al hacer compra. Esto eventualmente ayudará a ganar confianza y finalmente fortalecerá la lealtad del cliente. Más que todo es conocer la trazabilidad de su producto y esa información, o hacerla llegar al cliente, va a ser valorada ya que va a poder crear un lazo de confianza con el consumidor final. Otro punto vendría a ser el mercado de reventa. El mercado de reventa va a ser extender la beauty de las prendas pasando a través de múltiples propietarios. Ahora, disponible tanto fuera de línea como en línea o en internet, el mercado de reventa es más accesible para los consumidores que nunca han podido optar por ropa de marca o de alta gama. Si bien el mercado de reventa, digamos, continuará prosperando debido a sus méritos sostenibles, también los consumidores disfrutan comprando en tiendas de segunda mano y de consignación, porque pueden encontrar una variedad de artículos que no pueden pagar a precio completo. Ahora, lo que he colocado en check azul vienen a ser las tendencias que van a ser más solicitadas o tener mayor aceptación en esta pospandemia, ya que las demás, en cierta forma, van a ser un poco interrumpidos por el tema de distanciamiento social, por alguno u otro tema que la pandemia, digamos, ha puesto como una nueva normalidad. Y las que van a tener mayor aceptación son, digamos, para tendencias en sostenibilidad, son la innovación de materiales y también la transparencia. Estos son unos ejemplos de empresas internacionales que han sido, digamos, tomadas en cuenta y saber qué tipo de tendencias han estado ellos utilizando. Un ejemplo es Nonastis, que es lanzada en 2011. Es una marca de ropa que se enfoca en algodón 100% orgánico y prácticas de comercio justo. Y como parte de su producción sostenible, la compañía utiliza semillas naturales, fertilizantes y medios naturales para el control de plagas. Como les comentaba, no es necesariamente enfocarse en los materiales, sino también en su proceso. También dice que la compañía tiene como objetivo tener un impacto positivo en los agricultores de la India. La compañía se enfoca en prácticas de comercio justo, a pagar salarios justos a los productores y proporciona fondos para apoyar a las comunidades locales y proteger el medio ambiente. Digamos, este ejemplo aplica dos tendencias, por así decirlo. El otro es una empresa japonesa, Ronein. Es un sitio de comercio electrónico lanzado en octubre de 2018. Lo proporciona el minorista local FineCodeLTD. La compañía compra el exceso de inventario de la fábrica de ropa, cambia la etiqueta, elimina la marca y la revenda a precios accesibles. La compañía ayuda a las marcas a reducir también la cantidad de ropa que se tira de su inventario, de que queda en su inventario. También ayuda a mantener la imagen de la marca quitando la etiqueta original cuando la revenda a precios más baratos. Otra marca es, o otro ejemplo, es Tichivo. Es una caída alemana de tostadores de café y minoristas que se asoció con una empresa de alquiler de ropa para niños, Quilenda, para lanzar un servicio de alquiler en línea de ropa para niños llamado Tichivo Share en 2018. Consiste en que los clientes pueden elegir una variedad de artículos de ropa para niños para alquilar en línea y recibir los artículos entregados en su hogar. Bueno, hay una variedad de opciones, como que pueden elegir si son nuevos o como nuevos, y también los precios varían según los artículos. Esos son tres ejemplos donde utilizan, digamos, varios o una tendencia que las acabo de comentar. Ahora, la segunda gran tendencia viene a ser la digitalización. Bueno, entre ellas tenemos las redes sociales. Como todos sabrán, juegan un papel clave en los hábitos de compra de los consumidores digitales. Y según la encuesta también de Euromódito, reveló que el 50% de los consumidores, digamos, están influenciados por comentarios de los consumidores independientes, mientras que el 43% de los consumidores finales están influenciados por las publicaciones en redes sociales de una marca o empresa. Como ustedes saben, las compras digitales aprecian las críticas positivas y negativas en las plataformas, ya que las revisiones transparentes aumentan la confianza de los consumidores en la compra de artículos que no podían investigar en persona antes de una compra en línea. Esto ocurre, digamos, muy frecuente. Cuando uno quiere comprar un objeto, una ropa, o una manufactura, siempre entra, digamos, a la página web de la empresa y si ve buenos comentarios, tiene la confianza de que ese producto que le van a vender es de buena calidad. Y duda mucho un comprador final si es que no encuentra ningún comentario, porque no lo han comprado o porque, digamos, no es de buena calidad. Esa percepción tiene en el consumidor final. Por eso es bueno, digamos, tener ese feedback de los consumidores finales. Ahora, la segunda subtendencia vendría a ser experiencia completa. Esto es crear una experiencia fluida a través de canales en línea y basados en tiendas. Es integrar la tecnología en todos los puntos del viaje del comprador, desde el descubrimiento hasta la prueba y la compra. Ahora, permite a la compañía recopilar datos también valiosos de los consumidores. Es más que todo, recopila datos de comportamiento de compra para ofrecer recomendaciones personalizadas e impulsar, digamos, la eficiencia en la compra. Y ahora viene la subtendencia de la suscripción. Esta tendencia ofrece una combinación de valor, conveniencia y experiencia alegre de recibir paquetes. Esto se viene dando bastante, digamos, ahora último en tema de la cuarentena, cuando uno ya está impaciente y cuando recibe, digamos, algo que haya comprado de un supermercado o un retail, como que una satisfacción de haber conseguido o de obtener, o de que le haya llegado, digamos, la compra realizada hace una o dos semanas. Ahora, la suscripción se ha convertido en un negocio de crecimiento en la industria de las confecciones y calzado, porque ya hay varias empresas digitales como Trunk, Fabletic y Letop, y también como minoristas de indumentaria tradicional como Under Armour, American Eagle y Express, que están utilizando este tipo de servicios de suscripción. Otra tendencia es Drop. ¿En qué consiste? Es una liberación de pequeñas colecciones en cantidades limitadas, en puntos de venta seleccionados. Eso va a crear un sentido de urgencia y exclusividad. Además, generar más rumores en las redes sociales y una comunidad más atractiva. Digamos, hay marcas que lo utilizan como es Supreme Ignite, y aparecen en los titulares como productos lanzados o de lanzamiento limitado. También utilizan este tipo de estrategia, las marcas de lujo como Moncler y Gucci. Ahora, la otra tendencia vendría a ser Internet de las Cosas. Los consumidores de hoy están más conectados que nunca siempre, digamos, encendidos y conectados en esta nueva normalidad. Ahora, se espera que en el futuro se vean más explicaciones de Internet de las Cosas en la industria de la confección y el calzado, a medida que, digamos, los jugadores de la industria se unan con compañías tecnológicas para incorporar tecnología en la ropa y calzado, para hacer la vida más eficiente y que los consumidores vivan de manera más inteligente. Un ejemplo podría ser el tema de que hay ropa inteligente en donde o te abriga o te, digamos, te refresca, o la misma ropa te pueda medir la temperatura. También puede ser, digamos, un tema de unir lo que es la industria instrumentaria con la tecnología. A continuación, y bueno, como les comentaba, los que van a tener mayor, digamos, acceso o demanda o solicitud, de esta ascendencia van a ser las redes sociales, la estrategia de suscripción y también la de drop, la de sacar lanzamientos limitados. Ya tenemos tres ejemplos. Un ejemplo es la empresa Burberry, que fue creada en 2018 y lanzó una serie de drop mensuales de productos de su primera colección en plataformas sociales como Instagram y WeChat. Los productos de esa edición limitada estaban disponibles solo por 24 horas para su compra. Y para mantener la exclusividad, los drops de Burberry no apuntaban a generar volúmenes significativos, sino que las entregas sean emocionantes y la comunicación directa. Y esto ayudaron fuertemente a la marca a generar rumores y aumentar el número de nuevos clientes, especialmente en los milenios. Así, no se concentraron, diríamos, en vender, sino en generar expectativa y aumentar, digamos, número de seguidores o clientes para que puedan, diríamos, ir posicionándose su marca en el mercado. Otra empresa es Guess, que en julio de 2018 se asoció con Alibaba Group para probar una tienda de concepto interactivo en línea, utilizando la tecnología de Fashion AI de Alibaba. Cuando se ingresa a la tienda, la aplicación de la tienda puede rastrear y, digamos, y guardar los productos que, digamos, que el cliente va seleccionando. Además, ofrece recomendaciones de productos basados en el comportamiento del cliente. La tienda está etiquetada con espejos inteligentes y probadores también. Como el producto en la tienda viene con una etiqueta RFID, los espejos inteligentes pueden identificar y mostrar imágenes disponibles de tamaño y otra información del producto dentro de la misma pantalla. Otro ejemplo es la empresa MC Paris, que se creó en el 2015. Primero, se inició como alquiler de vestidos y ropa para ocasiones especiales. Ahora, después de su éxito de alquiler, la compañía aprovechó un servicio de suscripción entre 30 y 75 dólares por mes, permitiendo a los consumidores usar e intercambiar una variedad de estilos y marcas occidentales para una tarifa mensual accesible. En el 2018 comenzó a ofrecer alquileres únicos de ropa nueva. Después de usarlas una vez, estas prendas se integran a la oferta de suscripción estándar. Esa también puede ser una estrategia, digamos, un ejemplo para los que tienen sobre stock o el tema de las pandemias que no han podido, digamos, vender en estos meses. Podría ser también ese tipo de estrategia a utilizar. Ahora pasamos para la tendencia de la personalización. Una de ellas es la talla inclusiva. Es ya que hay una fuerte demanda de los consumidores por una ropa de una gama más amplia de talla, que hasta ahora no es abastecida, dado que es probable que la prevalencia de la obesidad aumente en todo el mundo, repensar los rangos de tamaño para proporcionar un mercado de mayor tamaño ofrecerá oportunidades para que las marcas crezcan, llegando a más clientes. Ahora, Las compañías de ropa ofrecen lentamente opciones por una gama más amplia de formas y tamaños corporales. Además, algunos ofrecen servicios personalizados para ayudar a los clientes a encontrar su ajuste perfecto. Eso también, eso contribuye a que, digamos, a captar la confianza y también a sentir a los consumidores finales como personas, como clientes exclusivos o únicos. Acá hay otro ejemplo también, o bueno, otra estrategia que es el género neutral. Es, digamos, consiste en dejar de etiquetar la ropa por género, es decir, niños, niñas, hombres y mujeres, y ofrecer líneas de ropa que se usen sin estar limitadas por su género. Esto proporciona opciones más amplias de ropa para consumidores, acá no, que no están conformes con el tema del género. Digamos, más que todo, estos, este movimiento lo trajo los milenios de género neutral, dentro del espacio de la moda, ya que parecen tener una mente más abierta cuando se trata de este tipo de movimiento, y también la industria, la confección y la moda ha reaccionado a este impulso neutral de género. Ahora, el otro es Love Mark, amor a la marca, es establecer una conexión más profunda con los consumidores, y buscar un sentido de comunidad y lealtad con los clientes en el entorno, gracias o ayudado por la Big Data. Ahora, los consumidores de hoy ya no terminan con, ya no terminan con la transacción, es decir, con la venta, sino participan en actividades posteriores a la, a la venta o transacción, como hacer clic en me gusta en alguna publicación de redes sociales de la empresa, o escribir una reseña del producto. Buscan un mayor compromiso con una empresa en la que confíen. Ese, como las tallas inclusivas, van a ser una de las tendencias dentro de la personalización, que va a, digamos, captar mayor demanda o va a tener mayor demanda en esta post-pandemia. Otra es las compras reinventadas. A ver, la forma en que los consumidores compran bienes y servicios, a medida que las realidades económicas y tecnológicas cambian cada día para las empresas y los consumidores. Ahora, con el aumento de la venta minorista en internet, las marcas y los minoristas se están reconsiderando el propósito de sus tiendas físicas, más aún con el tema del distanciamiento social, ya han encontrado soluciones de venta minoristas impulsadas por la tecnología para mejorar las experiencias de compra en la tienda y generar, digamos, tráfico. Tráfico más que todo de ventas, interacción en redes sociales, entre otras. Ahora, lo que es curaduría. Le voy a dar un pequeño ejemplo o concepto de lo que significa. Es un conjunto de saberes que posibilitan la exposición, manejo, preservación y administración de bienes. Es más que todo un divulgador especialista en ciertos temas. Y, digamos, consiste en que los consumidores hoy tienen acceso a una gran cantidad de información de productos a través de medios impresos, redes sociales e internet. Y esto, la curaduría ofrece una forma sutil de sugerir, digerir y enfocar las opciones de compra. Es adaptando información, adaptar la información para proporcionar a los consumidores, para proponer los mejores productos en lugar de la mayoría de los productos posibles. Es decir, focalizarlos en unos productos de calidad en vez de productos de masa. Ahora pasaremos a los ejemplos de tendencia de personalización. Primero tenemos a la empresa Wacol. Es en mayo de 2019 la marca de ropa interior japonesa Wacol introdujo un nuevo servicio llamado 3D Smart & Trite. La compañía desarrolló un escáner corporal 3D con la empresa Liquid Inc. Los clientes pueden ir a la sala de medición y usar el escáner corporal 3D para medir el tamaño de su cuerpo por sí mismo. Este escánero gratuito toma solo unos segundos y se puede hacer sin ser tocado por los asistentes de la tienda. Una vez que se completa esta medición, los clientes usan tablas de la tienda para edificar los datos del tamaño de su cuerpo y mirar los productos. Recomendados por la inteligencia artificial de Wacol. Es una empresa japonesa. Ahí se ve un claro ejemplo de la unión entre la industria y la indumentaria con la tecnología, con empresas tecnológicas. Ahora, otro ejemplo viene a ser la empresa Primary. Es que ignora los estereotipos de género tradicionales de azul para niños y rosa para niñas. Y ofrece ropa con un arcoíris de opciones de color para todos los niños. También, su ropa no tiene logotipos ni eslogans o lentejuelas. Simplemente permite a padres e hijos elegir los colores que les gustan y expresar sus personalidades. Ahí elimina las categorías por género, niñas y niñas. Y en cambio muestra la ropa solo por edades. Es decir, bebé de 0 a 24 meses y niño de 2 a 2 años. Ahora, la otra empresa viene a ser la Net & Porter, que opera su sitio web de contenido y comercio con un enfoque altamente curado. Ofrece recomendaciones basadas en la curaduría de productos, desde ropa de diseñador hasta accesorios de lujo y belleza. Inclusive cuidado personal, lo que ayuda a los lectores a navegar a la información específica que les interesa. También proporciona contenido potente y calidad, lo que lleva a una mayor credibilidad y un mayor número de usuarios. Esto lo que acabo de presentar son ejemplos a nivel internacional que existen y que han estado utilizando estas tendencias. Pero a su vez, hay empresas también peruanas que han utilizado, digamos, como que más que todas tendencias de sostenibilidad y el otro tendencia de personalización. Y las que he elegido son, digamos, entre tantos hay una, creo que va a ser conocida por todos ustedes. La primera es la empresa Bergman Rivera. Es una empresa familiar sueco-peruana. Pionera en la producción y desarrollo de textiles de algodón orgánico en el Perú desde el año 86. Bueno, ellos cuentan con dos proyectos de algodón blanco y uno de algodón pardo, los cuales dan sustento a más de 120 familias en tres provincias del Perú. Es una de las primeras compañías en Latinoamérica, digamos, completamente certificada bajo el Global Organic Tessile Standard, el GOTS, desde el campo hasta la prenda terminada. Digamos, esta certificación no solo asegura la trazabilidad del algodón orgánico que emplean, sino también sus estándares de trato justo al trabajador, garantizando la sostenibilidad en todos sus procesos y en el respeto por el medio ambiente. Estos son, en la actualidad, todos los certificados que cuenta la empresa. El GOTS, el USA Organic, también el orgánico para el tema de la Unión Europea y también el Fair Trade. Ahora, la otra empresa es Angela Andrean, Quesallas Grandes. Esta empresa de prendas fue creada por Ricardo Claros y Ángela Rosales en 1992. En la actualidad tienen cuatro tiendas a nivel nacional. Tienen diez tiendas a nivel nacional, cuatro en Lima, en Piura y, bueno, cuatro en Lima. Una en Chiclayo, otra en Piura, otra en Trujillo y otra en Arequipa. El concepto que tomaba fue de decir a las mujeres con sobrepeso, que cada prenda le haga sentir cómoda la moda. Y creo que es una de las pocas que ha tenido mayor aceptación en el mercado o que ha continuado con este tipo de personalización, ya que, digamos, no hay otra que sea más conocida que se dedique a este tipo de prendas de tallas grandes. Estas son las conclusiones y recomendaciones. Como sabrán y como todos han escuchado, digamos, no hay vuelta a la normalidad. El COVID-19, digamos, ha expuesto los defectos de las prácticas comerciales obsoletas y la debilidad de una industria que depende demasiado del consumo impulsado por volumen. Ahora van a cambiar esos parámetros en la parte comercial, también en los marcos de trabajo y procedimientos operativos para hacer una nueva forma de negocios. Y como comenté, no hay vuelta a la normalidad, sino más bien prepararnos para una nueva normalidad. La colaboración va a ser parte importante para que la industria, digamos, siga adelante, ya que va a haber una gran recesión y de acuerdo a la naturaleza global de la industria, tendrá que crear estrategias audaces para sobrevivir, incluida la colaboración entre competidores, asociaciones con proveedores o acuerdos con arrendadores sobre una base mutuamente beneficiosa. Y también va a ser, esta pandemia o esta crisis va a ser un catalizador, ya que va a acelerar más que todo las tendencias de innovación, digitalización y ritmo de producción y consumo. Ahora, los operadores expertos en tecnología digital también se van a beneficiar en esta celebración de la adopción del comercio electrónico. Además de la realidad virtual y otras tecnologías inmersas, agregarán y mejorarán, digamos, el elemento de experiencia en la venta física para que prosperen. Eso es todo, digamos, de las tendencias que van a venir post-pandemia y también la situación que van a venir para la industria luego del tema, cuando se supere la crisis. Pero quisiera recalcar el punto del tema de proximidad y también el tema de sostenibilidad, que van a ser dos puntos o dos pilares muy fuertes para que la industria siga adelante. Es decir, si es que desean, digamos, vender o exportar, prioricen primero países de la región cercanos por el tema logístico y por también el tema de, digamos, de costumbres y también el tema de proximidad. Y otro punto también es que darle un valor agregado, ya no solo basta decir que es algodón peruano pima, sino tiene procesos, cumple con los protocolos del plan de seguridad del MINSA, hacerle el tema de trazabilidad, o que, digamos, que cierto porcentaje de este producto va a ser, digamos, va a recabar en alguna ayuda social. Así, darle un valor agregado extra para que sean competitivos, ya que nosotros no vamos a ser la única industria de indumentaria que va a salir a, digamos, a agarrar el mercado que no se ha podido, digamos, captar durante estos meses. Si no, también vamos a tener diversos competidores que también han estado parados y que también van a estar más agresivos para tratar de ganarse parte del mercado. Por eso, mis recomendaciones son esas dos, de enfocarse primero si es que desean exportar países de la región, y segundo, darle un, digamos, un valor agregado adicional. Muy bien, muchas gracias. Ahora vamos a continuar con el ciclo de preguntas y respuestas. Buenas tardes, Fankin, ¿qué tal? David Campos nos comenta si podrías explicar o desarrollar un poco más el punto de curaduría. El tema de curaduría vendría a ser como un tema de divulgación especializada. Un ejemplo, en tema de salud, digamos, para el tema de la pandemia, todos recurren a la revista Lancet, que viene a ser un divulgador de, digamos, de reportes o de estudios que se han estado realizando contra el COVID. Un tema de divulgador para la industria podría ser, no sé, un, digamos, un diseñador de alta gama o alguien, digamos, que sepa cómo llegar a los consumidores finales con una, que transformen la información técnica a información asequible para el consumidor final. Es decir, en vez de decir un ejemplo que podría ser, que sepa el tipo de hilado que se utiliza, que es más resistente, que es el algodón pima, que es el algodón orgánico, llegar a una información que es técnica, transformarla y decirle, mira, esta prenda te va a durar, digamos, tanto, 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 porque utiliza buenos materiales, es trabajado con algo orgánico y tiene estos certificados, digamos, y es, digamos, una persona preparada, estudiada sobre esos temas. Eso más o menos es el tema de la tendencia de la curaduría. Es divulgación especializada técnica para que, digamos, el consumidor final obtenga una información adecuada y pueda elegir, digamos, productos de calidad y no se vaya a las masas. En cuanto a la siguiente pregunta es si consideras que una empresa de confecciones B2B debe invertir en una página web y redes sociales como tendencia en digitalización. Si es B2B va a ser dependiendo a, digamos, a cuál es el objetivo de la empresa. Si es que va a seguir siendo proveedor de otra empresa o va a querer vender al consumidor final. Sin embargo, también es importante tener su página web porque, igual, consumidor final, igual, empresa retail siempre va a tratar de buscar proveedores que tengan, digamos, presencia en el internet, porque es como una tarjeta de presentación para cualquier tipo de negocio. Es, digamos, es indispensable. Es como, ahora es como nuestra nueva tarjeta de presentación digital, por así decirlo. En cuanto, Oscar Guardia Gutiérrez comenta, bajo este escenario pospandemia, ¿cómo ven las expectativas de aceptación del consumidor de prendas desarrolladas con algodón orgánico, dado que el mercado se va a contraer y también la capacidad adquisitiva? Por otro lado, ¿podrían indicar proveedores de tela hechas con algodón orgánico? A ver, el tema de algodón orgánico, para el tema, sí, va a haber un tema recesivo, como comenté. Sin embargo, si se enfoca en las prendas que van a tener mayor demanda, podría, digamos, tener ese mercado de algodón orgánico. Un ejemplo, se prevé o se proyecta que la mayor demanda pase de emprendas de ropa casual. Es decir, ya no va a haber tanto el tema de moda o fast fashion, o ropa de alta gama, debido a, digamos, uno, los costos, y otro, también, como dicen, el tema de la mentalidad del consumidor recesivo. Si no van, si se enfocan, un ejemplo, ropa casual con algodón orgánico, puede ser algo que lo atraiga el consumidor final para que pueda, digamos, realizar su compra, la compra, por una ropa casual que no tenga algodón orgánico. Y, como comenté en los ejemplos de empresas peruanas, la empresa Bergman Rivera es la que también provee de algodón orgánico, y es una de las primeras que obtuvo, digamos, el certificado DOTS. Por eso, ahí pueden revisar o buscar por internet, y ahí pueden encontrar sus datos de contacto para dicha empresa. Paolo comenta, ¿podría explicar un poco más sobre la tendencia de emprendas de género neutro o unisex? ¿Y si hay alguna experiencia en Sudamérica? Bueno, en Sudamérica, digamos, no he encontrado, digamos, especialmente ese tipo de ejemplos, pero como comentaba, es más que todo sacar esos estereotipos de, un ejemplo, de colores, y hacerlo más neutro, es decir, ¿por qué no hacer una chompa, digamos, de azul para niños y niñas, o una camisa rosada para niños y niñas, y no colocar o diferenciarlo, este para niñas o este para niños. Simplemente diferenciarlo por el tipo de edad, es decir, de 0 a 24 meses, o de niño de 2 a 12 años, por así decirlo. Y si colocar, digamos, ningún tipo de logotipo, un ejemplo, no colocar el tema de unicornios o lentejuelas, si hacerlo, digamos, una prenda, por así decirlo, minimalista, básica, y que no, digamos, que no tenga esos géneros tradicionales. Y bueno, para culminar, Charo Giraldo nos menciona, ¿podrían dar un ejemplo o caso concreto de desarrollo sostenible, reutilizable o reciclable, de preferencia, donde se trabaje con las mermas? Se estaba planteando algunas empresas, un ejemplo como Creditex, trataban de hacer, de colocar dichas mermas a escuelas de diseñadores, para que se acostumbre a, digamos, a utilizar ese tipo de telas, los futuros diseñadores, y cuando salgan, digamos, de su, de estas escuelas, tengan la necesidad o la costumbre de querer utilizar ese tipo de telas, fabricada por, digamos, por esas empresas que han ido, digamos, donando en anteriores años esas mermas. Y así poder crear un flujo de, digamos, de demanda, por así decirlo. Es decir, el diseñador tal vez acostumbró a utilizar tela fabricada con algodón Pima peruano, y ya, digamos, y ya todos sus diseños se va a basar en, en esos, con esos insumos, así es que creado una demanda futuro, por así decirlo, pero de, de prendas de alta gama. Steven Jesús pregunta, en realidad, todas las prendas que se van a comercializar para, y van a ser consumidas en el exterior, es decir, prendas que se van a exportar, hay que trabajarlas con fichas técnicas de todas maneras. Es más, el mercado nacional también debería trabajar con fichas técnicas, porque lo que queremos lograr es un producto estandarizado. Entonces, no, ni siquiera deberíamos hablar de calidad de exportación o calidad local, deberíamos hablar de un solo tipo de localidad y punto, pero, respondiendo a su pregunta, Steven, por supuesto, hay que ser fichas técnicas, ¿no? Y más aún, si quieres ir más allá, el tema de transferabilidad también, para dar una mayor transparencia de la empresa, del producto. Y así, digamos, inclusive tu cliente, digamos, en el extranjero, es decir, la empresa que te compra, que distribuye, va a tener mayor información de cómo ellos pueden promocionar este producto si uno le brinda como productor, como confeccionista, la terracialidad del producto. Karen Fernández pregunta si las prendas con algodón orgánico son siempre consideradas como prendas de alta gama. Alta gama no, sino con valor agregado, con alto valor agregado. Alta gama, más que todo, son consideradas, digamos, este... De alta gama sería, digamos, aparte de tener insumos como la seda o el cachimí, ser también de, digamos, trabajada o realizada por diseñadores. Ok, yo para redondear esta última pregunta, un consumidor va a comprar una prenda no tanto por el precio, sino porque va a estar, digamos, con su conciencia tranquila, en el comillas, de que este producto en el cultivo del algodón no se han utilizado pesticidas, no se ha contaminado el medio ambiente. Entonces, va más por ese lado. Entonces, el que esté dispuesto a consumirse el producto, pues está dispuesto a pagar ese precio bastante alto en el caso de prendas orgánicas. Muchas gracias a todos, muchas gracias al equipo de PROM Perú, muchas gracias al área de comunicaciones, a la oficina de tecnología y información, muchas gracias a producción, muchas gracias al equipo de PROM Perú Gamarra. La próxima semana también vamos a tener más capacitaciones, ya les estaremos enviando los correos para que ustedes se puedan enterar e inscribirse. Muchas gracias, buenas tardes a todos, que estén bien. Gracias. 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 Gracias.